Quiero decir que estoy muy feliz de estar acá porque me parece como un proyecto de arquitectura y de enseñanza hecho como desde la arquitectura y para la arquitectura y realmente eso lo transforma como en un espacio muy particular. Con adaptaciones a la geografía básicamente quiero resumir como la orientación o como una síntesis o un hilo que ha unido como parte del trabajo que he hecho en los escritorios que he participado. Lo voy a hacer a través de una serie de proyectos y finalmente espero como que se lea como un hilo que conduce todo que básicamente tiene que ver con la acumulación de experiencias donde unos temas se van repitiendo y se van mezclando en otros proyectos y finalmente voy a terminar con un proyecto que está en formulación como en una idea básica pero pienso que las ideas que empiezan a aparecer en este momento y que posiblemente en un año y medio ya van a estar construidas sintetizan como la búsqueda de este tiempo. Venecia en búsqueda del tiempo atmosférico o encuentro del tiempo atmosférico tiene que ver con un concurso que realizamos para la revista Dorje Arquitectura y desde que iniciamos el concurso básicamente empezamos a ver fue el pulso o el movimiento de las mareas en la isla de Venecia y ahí tomamos una primera decisión que fue trabajar con el agua y utilizar las inundaciones en el territorio como parte fundamental de lo que iba a ser ese nuevo paisaje. Empezamos simplemente a producir unos movimientos muy simples donde trabajábamos con la escala del hombre en el territorio, este lugar era un poco desconocido para nosotros pero a medida que íbamos trabajando y revisando la información de Venecia empezamos a entender o encontrar en las fotografías sobre las casas la marca del agua y el cambio de las mareas en sus muros evidencia del tiempo y esto se transformó en parte fundamental del trabajo a través de unos procesos de nivelación en esos muros. Al mismo tiempo cuando indagábamos sobre Venecia empezamos a encontrar una serie de contenedores o de casas vacías y eran contenedores que incluían una noción del tiempo y esto para nosotros fue un descubrimiento fascinante porque era casi la idea como de regresar a una primera arquitectura y entendíamos que si muchos proyectos o pensábamos que si muchos proyectos iban a plantear edificios u otro tipo de acciones, para nosotros básicamente el proyecto era el tiempo y evidenciar esto como transformaba esos muros y queríamos era observar lo que sucedía en esas arquitecturas. Después del concurso de Venecia muchos trabajos se erradicaron como en otras partes del mundo pero voy a hablar fundamentalmente de unos proyectos realizados en la región geográfica donde yo vivo que es Antioquia y básicamente esta es la cordillera de los Andes aquí cuando entra a Colombia hay un accidente geográfico donde la cordillera se parte en tres y en esta zona está Medellín, en el centro de estas dos cordilleras. La topografía en la que yo he vivido toda la vida es una topografía netamente quebrada o partida muchas veces en algunos libros de arquitectura no aparecían proyectos donde pudiéramos acercarnos a ese tipo de topografías y siempre cuando salía como a mirar como la conformación del valle entendía que un 70% de la ciudad estaba posada en esas zonas de pendiente. Básicamente mi población se reúne en torno a la pendiente, esto tiene unos efectos visuales donde hay cercanías, cambios de dirección, agrietamientos entre la arquitectura que posteriormente se han transformado en insumos de algunos de los trabajos. Parte de los procesos urbanos han dejado, como en muchas de nuestras ciudades, lotes baldíos y esos espacios baldíos se han transformado en espacios contenedores de naturaleza. Estos espacios en muchas ocasiones han sido despreciados, pero a través de la revisión y de algunos dibujos esto nos ha parecido como fundamento del trabajo y como un material de gran riqueza. El primer proyecto que hacemos en Medellín es el proyecto de las piscinas para los Juegos Suramericanos, cuando estamos en la construcción del proyecto aparece una frase muy importante de un arquitecto colombiano, Rogelio Salmona, fallecido recientemente y él habla de la posición del hombre en el horizonte y lo sintetiza con una frase en la que dice que entrar a la casa es entrar a la tierra y salir de la casa es salir al cielo. Nosotros empezamos a plantear unas ideas básicas donde estamos trabajando en un solar en el que predomina la horizontalidad y pretendemos generar en él una serie de agrietamientos para llevarnos al interior de la tierra, conduciéndonos a través de una serie de recintos. Decidimos en ese entonces empezar a tener una primera relación entre geometría y geografía, enfatizando o ordeando el programa de las piscinas con una serie de jardines acuáticos que finalmente no fueron construidos y entendíamos que este era el tipo de relaciones que pretendíamos generar, donde los nadadores iban a estar como en contacto directo con el cielo y el nivel de superiores y básicamente nosotros accederíamos desde unos patios, dentro de los patios estarían los baños con una propia noción de naturaleza y posteriormente nos dirigiríamos a las piscinas. En el proyecto que hicimos fue muy importante una idea de una calle central que conectaba todo el programa porque la idea de accesibilidad universal básicamente convertía el proyecto en un proyecto completamente democrático. Trabajábamos a partir de una serie de maquetas, observábamos las maquetas y realmente para nuestro contexto era un proyecto de alta complejidad y estas maquetas nos permitían hacer una serie de definiciones y de trabajos manuales a través de su elaboración y encontrar algunas veces errores. También nos permitían llevar las maquetas a la obra y básicamente con esta serie de modelos estábamos siempre comunicándonos con los maestros de obra y la gente que estaba construyendo el proyecto. Teníamos un contacto directo en la obra, estábamos en la obra todos los días porque eran obras de mucha velocidad y diseñábamos unos detalles que realmente eran muy precarios y básicamente era la primera vez que los estábamos probando. Empezamos a construir el proyecto, junto a que construimos el proyecto y sembrábamos los primeros jardines, la vegetación empezaba a crecer y sucedía algo muy interesante y era que básicamente la arquitectura se fusionaba constantemente con esa noción de paisaje y no sabíamos si queríamos diferenciarnos o ingresar en ella. Después de realizar esta obra tuvimos como un paro en la construcción como de algunos proyectos por unos cambios en la contratación pública en Colombia que afectó a muchos grupos de arquitectos y la gobernación de Antioquia hizo un proyecto para la construcción de una serie de parques educativos que eran pequeños emplazamientos en municipios periféricos y uno de esos municipios era Entre Ríos y la localización de Entre Ríos básicamente esta era la casa de la cultura existente, esta era una vía de ingreso al pueblo y este era el predio, lo que aparece en blanco era el predio donde nosotros podíamos intervenir y lo otro eran preexistencias. La diferencia de nivel cuando visitamos el lote era radicalmente grande, en una distancia horizontal estábamos bajando 7 metros 20 y veíamos como los sistemas de circulación del edificio existente excluían una noción de topografía. moviéndonos en el transcurso de todas las aulas logré encontrar esto que para mí era muy nuevo y era una colección de instrumentos musicales porque las personas de la población eran pequeños niños que habían sido campeones nacionales en música y me di cuenta que les interesaba más la relación con el exterior y esto se convirtió en parte fundamental del proyecto, tratar de recuperar esa relación. De la misma manera, mientras pensábamos en recuperarla, caminábamos por el predio y veíamos en el interior una serie de jardines interiores, edificaciones religiosas, este es el cementerio adaptándose a la topografía y no lograbamos entender las nuevas construcciones como habían olvidado todos los referentes anteriormente construidos. Se estaba construyendo algo que se llamaba taller de imaginarios y nos reuníamos con un grupo de personas, había unas preguntas claves y una orientación y las personas escribían en una serie de hojas lo que pensaban del edificio, cómo debería ser y algunas veces incluso dibujaban el edificio. Este caso particular es un dibujo de un profesor de filosofía que la primera vez que hablé con él me dijo que él ya tenía el edificio todo diseñado, que lo único que yo debería hacer era dibujarlo y me dijo que era muy importante que hiciera una rampa. Cuando yo le pregunté que en el dibujo dónde estaba la rampa, que no la veía, él me dijo no, la rampa es lo único que pones tú, yo ya hice lo demás. Entonces empezamos los diseños del edificio y básicamente pensaba en una circulación que cambiaba dirección remitiéndose a referentes locales fundamentales, estaba direccionado a ver la calle principal del pueblo, a tener un encuentro con la iglesia, a relacionarse con un patio interior cercano a la otra edificación y la circulación se convirtió en el elemento de conexión entre lo que sería la nueva propuesta y las edificaciones preexistentes. Hicimos unas revisiones sobre lo que sucedía en el predio y encontramos este movimiento del proyecto anterior, estas dos piezas y procedimos como a concentrar el programa en estos puntos y hacer un reemplazo de una de las piezas. Fuimos disponiendo el programa lentamente y básicamente cambiamos el sistema de circulación y ya teníamos dos maneras de acceder. Entrábamos por una casa de la cultura histórica en la cual accedíamos por una casa de patio, pasábamos un pórtico y entrábamos a un segundo patio construido entre la nueva edificación y la casa preexistente, nos movíamos por una serie de rampas donde aquí circulamos por la medianería, este es el punto de encuentro con el nivel de aulas preexistente y posteriormente nos dirigíamos a la zona de la terraza donde nos devolvíamos por un puente y recuperábamos la visual al cielo. Hicimos una pequeña excavación, pero para el contexto en el que trabajábamos originalmente parecía como un reto técnico muy amplio y cuando empezamos a hacer la excavación fue muy difícil porque las personas que estaban construyendo creían que íbamos a dejar solamente un buraco donde no iban a coincidir las medidas. Posteriormente empezamos a construir el proyecto y empieza a aparecer nuestro proyecto armando un espacio entre el edificio viejo y el edificio nuevo y tratando de establecer unas relaciones cercanas con la edificación preexistente dirigiendo algunos puntos básicos al paisaje. Nos interesaba otra idea y era la penetración visual entre diferentes espacios. Siempre tratábamos de que los espacios se estuvieran interconectando visualmente tratando de generar una suerte de simultaneidades. La obra era una obra de muy bajo presupuesto y un tiempo de ejecución mínimo lo que implicaba algunas veces producía algunos errores en la construcción implicaba mucha labor nuestra diariamente en el proyecto. Después de hacer este proyecto fue como en una época cercana a Semana Santa y lo empecé a hacer como en vacaciones tenía una serie de materiales y construí un parque de arena. Cuando empecé a hacer el proyecto de parques de arena esto era lo que yo estaba viendo que me parecían como los espacios más divertidos y simplemente empecé a plantear una serie de muros que se iban a articular con unas zonas de arena donde los niños iban a tener unos materiales plásticos en los que podían jugar tranquilamente. El proyecto cuando lo empecé... Yo llegué un lunes después de vacaciones con la maqueta hecha a la oficina y todos me decían como que ¿qué estaba haciendo? que no entendían de qué se trataba y me decían que quién iba a construir eso y que por qué lo había hecho y simplemente para mí era como un divertimiento mientras cenaba en mi casa. Posteriormente empecé a plantear el proyecto para poderlo reproducir en algunos barrios populares de Medellín algunos barrios donde estaban demoliendo algunas casas entonces planteaba la estabilidad de algunos de los muros y rodear con la arena estos muros convirtiéndolos en zonas de trabajo. De esta manera luego nos contrató una señora para construir una casa y empezamos a hablar y le dijimos que por qué no hacíamos un muro de prueba y que si de pronto tenía unas dos bolquetas de arena que nos prestara para probar con los muros y construimos el muro y el pequeño parque. Ahora es un escenario de juego para los niños. Después empezamos el proyecto de la Casa Jardín y empezamos por una idea o revisando una casa muy interesante que es la Casa Pompeyana y nos interesaba mucho la idea de la Casa Pompeyana porque era la sumatoria de la Casa Romana y la Casa Griega y parecía que en la acumulación histórica la Casa Romana que era la casa del inicio era una casa más densa y más pesada y en la parte de atrás uno lograba ver los huertos que venían heredados de la Casa Griega. Examinamos una casa que había en el predio vimos el esquema pegado a la medianería completamente y decidimos empezar a construir una casa articulada por una serie de patios porque la idea era generar una noción de vida doméstica en torno al jardín. Producimos una serie de volúmenes realizando unas sustracciones y adaptamos un espacio central que para nosotros sería el patio a una topografía a una geografía propia de la casa que se iría adaptando a la geografía del terreno. Posteriormente empezamos a relacionar cada uno de los niveles interiores de la casa con niveles propios de la vivienda permitiéndonos la articulación en cada uno de los niveles con la casa existente con la nueva casa que hacíamos. Diseñábamos las fachadas de las casas interiores tratando de construir un modelo de orientación donde algunos vanos fueran muy abiertos acercándonos a visuales lejanas y otros generaran cierto tipo de intimidad. Trabajábamos al mismo tiempo la identificación de diferentes estratos minerales para la construcción de jardines específicos utilizando flora de nuestra región. De esta manera fue apareciendo la casa otra vez el proceso se repetía construíamos maquetas que llevábamos a obra y nos permitían evidenciar comportamientos lumínicos del espacio y corregir efectos de proporción y dimensiones. Incluíamos en la formaletería de lo que iba a ser la casa ciertos movimientos entre formaletas generando esta suerte de escalonamientos con el propósito de que la velocidad de la obra ayudara a la totalidad del lenguaje sin generar errores y podía asimilarlo como en un lenguaje general. La casa empezaba ingresando por un jardín y posteriormente empezamos a ver que se cumplía como nuestro deseo de transparencias y de profundidad entre diferentes espacios y básicamente la vida de estas personas empezó, cambió de estar en unos espacios muy interiores a unos espacios completamente naturales incluso ahora en este momento el propietario empezaba a quitar ventanas porque cada vez está más feliz y ya no le importa ni mojarse y esto empezaba a trazar como un recorrido donde nosotros cada vez estábamos buscando una relación más profunda con los elementos naturales de nuestro contexto ablandando de una manera como particular lo que podrían ser unas líneas muy fuertes de arquitectura y de esta manera nos acercamos cada vez más a una noción de naturaleza donde el límite entre interior y exterior parece no alejarse sino por el contrario se está disminuyendo y encontramos un proyecto nos contrata la alcaldía de Medellín como asesores Sebastián y yo estamos dirigiendo un proyecto general de un equipo de parques y llega a nosotros un proyecto que es este que es un parque en un barrio tradicional el nombre del barrio es Prado yo conocía el barrio y cuando vi el trazado del proyecto me preocupé un poco porque realmente nuestras laderas tienen una textura y un tamaño de arquitectura un poco diferente y menos sistemático revisé los dibujos y me di cuenta que todo lo que existía como topografía se estaba anulando por un movimiento repetitivo nos dirigimos a observar como la granulometría del lugar y encontramos que este iba a ser nuestro sitio de trabajo el sitio donde estaba diseñado el parque en ese momento establecimos una comunicación directa con el asesor de la alcaldía y dijimos que íbamos a repetir el parque que lo íbamos a volver a hacer y veíamos en este lugar que había como tres zonas muy importantes había una zona completamente permeable y natural una zona central donde había unos parqueaderos y una zona donde había unas viviendas empezamos a revisar la información que habían entregado a los arquitectos anteriores y nos dimos cuenta que faltaba toda esta información también revisamos lo que opinaban los moradores del parque que les iban a hacer y revisamos como las carpetas con los talleres de imaginarios y estos dibujos nos parecían muy particulares porque eran básicamente salas en la mitad como de la naturaleza unidas por unas rampas o unas calles centrales y espacios que permitían la diversidad de acciones inmediatamente fuimos a revisar el lote en persona y encontramos esto que es un lado de la manzana que estaba ya completamente abandonado algunas casas estaban caídas y encontramos vistas escénicas como esta que estaba al ingreso del lote seguíamos caminando en las calles y veíamos el potencial de la vegetación y veíamos el proyecto anterior como lo había excluido y todo eso que estábamos viendo era la manera como de articular elementos que habíamos visto en los proyectos de Venecia al mismo tiempo pensábamos en las circulaciones del proyecto de Entre Ríos y en la inestabilidad o en la flexibilidad de los proyectos como parques de arena y también en la interconexión visual que habíamos logrado establecer en la casa jardín empezamos a hacer un levantamiento minucioso desde nuestro escritorio fuimos a la casa y vimos los lugares donde nacía la naturaleza que estaban asociados directamente estaban asociados directamente al agua y queríamos trabajar con esa serie de preexistencias estas juntas en el concreto donde se estaba fraccionando y surgían estas herbáceas posteriormente se iban a transformar en motivo de nuestro trabajo el espacio del parqueabra era completamente cerrado y en el proyecto anterior todo se demolía para nosotros era un espacio de gran riqueza veíamos que en cada vano o en cada lugar donde se recogía el agua la vegetación crecía de una manera espontánea y encontrábamos preexistencias que para nosotros ya eran arquitectura en sí misma veíamos la relación entre vegetación y el tipo de mineral que componía el piso y nos dimos cuenta que era interesante trabajar con biólogos o ingenieros forestales que nos hablaran como de una catalogación de especies herbáceas nos dimos cuenta que el esquema de nivelación que tenía el lugar actual ofrecía unas vistas panorámicas de una gran riqueza por la diversidad de niveles y sabíamos que era importante conservar estos elementos encontrábamos accidentes en las mismas demoliciones que posteriormente pensamos incorporar en ciertas zonas de lo que va a ser la obra del parque nos remitíamos a la pluviosidad o al flujo de agua que tiene la ciudad de Medellín y que tiene dos épocas donde cae mucha, mucha agua y veíamos que era un material con el que debíamos trabajar e inmediatamente nos fuimos a hacer este tipo de dibujos esto es realizado por nosotros con lienza en la mano tratando de identificar y reconstruir como el lugar existente eran dibujos medianamente disciplinares pero construidos por arquitectos que nos permitían establecer lo que podría ser el proyecto para hablar con la alcaldía Medellín está cambiando el sistema de construcción o hay una nueva ley de construcción sostenible y veíamos que ese proyecto era como la primera posibilidad de establecer un tipo de proyectos y de un proyecto que agrupar esta ley fuimos con esta imagen y hablamos con el prefecto y le dijimos mira esta es una demolición convencional esto es lo que no podemos hacer queremos hacer una demolición más de este tipo donde simplemente uno tenga la totalidad del terreno pero entonces vaya quitando las tejas posteriormente quite las alfardas empiece a quitar los ladrillos porque son ladrillos macizos que van a servir posteriormente para la construcción de muros de contención y haciendo la demolición de esta manera logramos establecer unos cálculos que nos decían que podíamos reutilizar en el mismo proyecto cerca de un 87% del material que íbamos a demoler entonces empezamos a trazar el proyecto dejando ciertas preexistencias planteábamos demoliciones en algunas de las losas para que aflorara la vegetación nativa y al mismo tiempo clasificamos pretendemos las diferentes granulometrías de vegetación porque tenemos certeza sobre la variación de la vegetación en relación a la granulometría destinamos unas zonas verdes y alcanzamos a llegar en este momento estábamos como en un 65% de suelos permeables y queríamos dejar estas fachadas que son las que establecen la relación con el barrio y planteamos unos contrafuertes jardín que van a soportar esas fachadas al mismo tiempo era como el único espacio verde donde podríamos tener árboles de gran tamaño en las raíces y en las copas entonces combinamos una noción de herbáceas donde hay herbáceas medicinales herbáceas nativas y herbáceas que sirven para alimentarse con árboles de gran tamaño nativos hicieron una serie en el estudio hicieron una serie de estudios técnicos que realmente son vienen como de una disciplina de la bioclimática donde esta era la radiación actual del lote y estas eran las transformaciones a los 28 años que sufriría el lugar y estábamos planteando un sistema constructivo donde vamos a recuperar el ladrillo y a construir los muros de contención de esta manera planteamos unos contrafuertes donde no se va a poder acceder porque hay problemas de seguridad sin embargo estos van a ser los sitios donde al interior de ellos van a estar unos jardines que son más cuidados de esta manera establecimos una circulación que nos mueve por todo el proyecto desde el nivel inferior y nos permite atravesar pues llegar a 8 metros de altura en relación al nivel 0 y nos va conduciendo por una serie de terrazas las terrazas coinciden con la morfología de las casas existentes y logramos construir lo que va a ser el proyecto donde esencialmente hay una zona que es de terreno completamente natural hay una plaza que va a ser la plaza pública y hay una zona donde están las terrazas de juegos y hay ciertas terrazas con amoblamiento estamos dejando una zona para proyectar cine y cuando hablamos con el alcalde veíamos esta imagen que es muy bonita esto es Klaus Kinski y la película se llama Fiskarraldo la historia es que Kinski Herzog haciendo la película tiene que cruzar una montaña con el barco y lo cruzan cruzan la montaña de verdad jalan el barco y logran cruzar la montaña con esta imagen nos fuimos donde el prefecto y le dijimos si ellos movieron ese barco tú tienes que hacer ese parque y él está súper convencido ya de hacer el parque y ahora estamos produciendo de nuevo una serie de modelos que son los que estamos llevando a las reuniones con las que tomamos decisiones con las personas y adelantando algunos detalles técnicos que nos van a permitir generar este nuevo parque para la ciudad de Medellín que pretendemos que reúna las políticas urbanas públicas de construcción bueno ya terminando este es el patio de la oficina donde está del escritorio donde estamos trabajando ahora esta foto creo que fue hace como tres años y aquí como que nació fuertemente el interés por la vegetación y ya el patio está así y todos trabajamos en torno al patio como con esa idea de vegetación pues como acercándonos a eso esperamos que los proyectos que vengan puedan incorporar esto de una manera consistente muchas gracias